¡Aranca, tris con el chan! ¡Aranca, tris con el chan! A ver como vuelo Cuando el ritmo que se le está por caer en el brazo, ahí entras vos No sé A ver como vuelo cuando el ritmo que se le está por caer en el brazo, ahí entras vos Cose suoso por el cielo mar Cose suoso por el cielo mar Cose suoso por el cielo mar Don, 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 dirindirindad Es el cóndor que planea por la cordillera Es el cóndor rey que reina por la inmensidad. Es buenísimo. Así estoy bien ahí los tiros. Es el cóndor que planea por el cielo mar Es el cóndor que planea por el cielo mar Es el cóndor que planea por el cielo mar Es el cóndor que planea por el cielo mar